Uh, wow, mucha, qué macana, ay ¿Cómo te fue la salida? Mirá lo que me dio Ay, qué amoroso, te regaló un llavero Ay, no, las llaves No entiendo Ay, Norbert, que me dio las llaves de su casa Y de su corazón ¿Y te las dio con el llavero? Ah, no, el llavero se lo puse yo ¿No te parece que vas un poco rápido? Vos sos psicólogo No entendés los tiempos de los artistas ¿Qué tal, Stein? ¿Estás de las carpetas que vamos a cargar? Bueno, ya sabés mi firma Ok, se van en todas las cosas Justamente por eso no pienso perder mi tiempo en eso ¿No podemos seguir, chicas? Me quiero morir, no me puedo estar pasando No, no, esto es mío A nosotras ¿Quién de todas nosotras merece su corazón? Yo lo amo, es mío, mío No nos podemos pelear así Paula, ¿yo qué te dije que tenías que ser hoy? Sí, pero me estás diciendo para que... Soluciones, Paula Soluciones No excusas No ¿Vamos a dejar que siga abusando de nosotras? No ¿Vamos a dejar que se burle de nosotras? No La música, Stein, la música Pero, me dijiste... ¿Qué es lo que te dije? Ahora te estoy diciendo que es la música Dale, que vamos a empezar la coreo Bueno, para, para, dejá, dejá Dejá, dejá, vení A ver, chicas Paula estuvo anotando los errores de letra de cada una ¿Eh? A ver, Paula, ¿cuánto estuvo cada una? Eh... Sí Eh... Acá, eh... Gisela tuvo uno Camila tuvo dos Ludmila tuvo tres y Pamela tuvo tres ¿Hace cuánto que estamos ensayando esto? Dos meses Vámonos Tengo que reflexionar sobre lo que significa ser profesional Pobre No más que cayó Qué lástima que sea tan mala onda Es igual a Ryan Gosling Somos todas en una y nuestro dolor es tan profundo como nuestro amor por él Pasó Salisa Adelante, no más Che, ¿sabés qué? No sé dónde dejé esa llave que te dio el otro día Eh... ¿No se le habrás dado a Brizna? ¿A Brizna? ¿Para qué le voy a darla? No sabés qué puede ser él Sí Bueno... ¿Dónde está la máquina de humo? Ok, no tengo ni idea No teoli No hay